U, pero tengo algo antes para vos. Un tuit del señor Gabo Usando. Vos dijiste que no tiene luz y él contesta. Entiendo la preocupación de este hombre por la luz. Las fotocopiadoras no funcionan. Si ella. Sin ella. Ah, sin ella. O sea, escribe mal. Vende humo con purpurina. Te dijo copión. Sí, fotocopiadora. No, vende humo con purpurina. Es fuerte, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que es como que es seguir dándole... Ya, imaginate que con mi hermana, lamentablemente, con este delincuente, creamos un monstruo. Yo no voy a utilizar mis años de romperme la espalda, invertir, para seguir dándole cámara a alguien que nada, que todo el tiempo que lo que puede es tirarme, me tira con municiones para que yo le devuelva. Pero no lo pondrías en uno de tus espectáculos, en Mahatma, en el tabú. Pero si él el otro día me súper criticó, que no. ¿Por qué? No, él tiene... ¿No le gusta lo que hace? Él tiene ángel propio, va a tener su propia carrera, ya la tiene. Pero ¿no podría haber sido uno de ellos, de tus Flavios? No, cuando estuvo Ariel Díguan... Tus Flavitos. Cuando él estuvo, cuando estuvo Ariel Díguan, él estuvo, lo que pasa es que él quiere como un lugar destacado siempre. Ah, él quedó muy mal con Campanita, ¿no? Claro, eran muy amigos en su momento. La traición, ¿no? No sé. No sé. Yo... Sí sabés, no me querés decir. No, pero viste, es cosa de ellos. Yo la verdad, mirá, cuando yo digo de un amigo, a mí me pasa esto, que si yo te digo es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo, yo voy a discutir con mi amigo, pero nunca me voy a terminar peleando. ¿Entendés? Ahí es lo que veo que es raro. ¿Dónde está la amistad verdadera? De parte de los dos lo digo, ¿eh? Porque si realmente sos mi amigo de a muerte... No termina así. No termino mal, me peleo, me discuto, pero sigo siendo amigo. Bueno, yo invito...